En una granja muy hermosa vivía la señora Pata, que, como todos los veranos, estaba muy contenta empollando sus huevos. Pasó por allí la señora Oca y amablemente le preguntó, ¿Qué tal, querida vecina? Estoy deseando ver a sus patitos. Ya falta poco, ¿no? Desde luego, le contestó. Dentro de unos pocos días se los enseñaré. Verá usted cómo son tan guapísimos como siempre. Tiene razón, vecina. No sé qué les da a sus huevos para que salgan esos patitos tan gorditos y tan simpáticos, dijo la señora Oca. A los pocos días, cuatro hermosos patitos rompieron el cascarón y salieron muy alegres en busca de su mamá. Pero el huevo más grande no se había roto. Los patitos se miraban extrañados y sentían curiosidad por conocer a su hermano. Un día, la señora Pata, cansada de esperar, se asomó y vio que el cascarón se había roto. Pero no era un patito como los otros. Las vecinas que habían estado observando comenzaron a burlarse. Mamá Pata se sentía avergonzada sin saber qué hacer. Este patito era muy distinto a los otros, mucho más grande y desgarbado. Todos, incluso su mamá, le trataban con desprecio. Sus hermanitos nunca querían jugar con él y el pobre patito se sentía cada vez más triste al ver que nadie le quería. Una mañana, mientras iban nadando por el río, su mamá le dijo. No hace falta que vengas con nosotros. Puedes irte a la orilla. Al oír eso, el patito ya no pudo aguantar más. Como nadie me quiere, dijo, me iré de aquí, muy lejos, donde nadie me conozca. Y sin pensarlo más, echó a andar por un camino. Al cabo de unas horas, estaba rendido de cansancio. Y tenía mucha sed. Descubrió un pantano que estaba cerca y fue acercándose hasta la orilla para beber. Se sentía muy triste al estar tan solo. Por lo menos estaba tranquilo, sin que nadie se riera de él ni le molestara. Por la noche, se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, se despertó al oír unas voces de patos que gritaban, ¡Venid! ¡Hay un pato extraño en nuestro campo! Si no queréis que me quede con vosotros, me marcharé enseguida, les dijo el patito feo, que estaba acostumbrado al desprecio. No te preocupes, le contestaron. A nosotros no nos molestas. No importa que seas muy feo. ¿Puedes jugar con nosotros? El patito vivió feliz junto a sus amigos durante algún tiempo. Era maravilloso tener a alguien con quien compartir las cosas. Estaban nadando tranquilamente cuando, de repente, aparecieron unos perros cazadores acompañados por sus amos. Al verlos, los patos salvajes se echan a volar muy asustados tratando de huir, pero los cazadores ya estaban demasiado cerca. Y rápidamente empezaron a disparar contra los infelices patos, alcanzando a muchos de ellos. ¡Hacían un ruido espantoso! Escondido detrás de unos juncos, escuchaba el patito, lleno de pena. ¿Cómo mataban a sus amiguitos? No se atrevía a moverse. Se le acercó de repente un perro enfurecido. ¡El patito temblaba de miedo! El perro olfateó un poco y se fue. Aquel pato no serviría para sus amos. El patito respiró tranquilo, pues el peligro había pasado. Soy tan feo que ni siquiera se ha atrevido a morderme, pensó al salir del agua. En fin, otra vez me he quedado solo. Y siguió su camino pensando que, después de todo, ser feo también tenía sus ventajas. En este caso, había salvado su vida. Otra vez estoy solo. Pensó, no tengo a nadie que me quiera. Y de todos los sitios tengo que marcharme. Soy muy desgraciado. Anduvo mucho, durante días y más días, comiendo lo poco que encontraba cerca del camino. Al llegar a la orilla de un lago, vio unos cisnes bellísimos que nadaban silenciosamente, levantando sus largos cuellos. ¿Qué? Y de todos los sitios. a ellos. Yo, en cambio, soy tan feo que nadie se ha fijado en mí como no sea para burlarse. Se acercó para saludarles y vio que le trataban como a uno más del grupo. Cuando miró al fondo y se vio reflejado en el agua, observó con sorpresa que no era un pato, sino un hermoso cisne. Con gran alegría siguió nadando junto a los demás. Estaba tan contento que había olvidado lo triste que había sido su vida. No se sabe por qué el huevo de cisne había ido a parar al corral de los patos, pero aquello no tenía ya ninguna importancia. Había logrado reunirse con los suyos y nunca más tendría que volver a huir. El patito feo era el cisne más hermoso de todos. No se sabe por qué el huevo de cisne más hermoso de los patos. No se sabe por qué el huevo de cisne más hermoso de los patos. No se sabe por qué el huevo de cisne más hermoso de los patos.